Familia, estamos muy contentos ya que hoy la Hispanic Heritage Foundation reconoce a César Conde, presidente de NBC Universal News Group, con el premio de Medios de la Herencia Hispana 2023. Es un premio que reconoce su liderazgo y comprensión sobre el valor que los latinos aportamos a la industria. Desde aquí en la Mesa Caliente y la familia de Telemundo, te mandamos un fuerte abrazo, César, por este logro. Felicidades. Nos alegramos muchísimo. Felicidades. Felicidades. Felicidades.